Sí, no te mueres. Joana, bienvenida a Entérate en Español en Órale con Verónica. Gracias, Verónica, por tenerme hoy aquí. Bueno, ahora llegamos a la fianza. Si llegas a la fianza y estás representado por un abogado, te puedes sentir que estás en buenas manos. Pero también tiene que decirle su historial familiar, ¿verdad? Porque eso también puede ayudar. Claro, hay cuatro puntos que un juez de inmigración mira para determinar si esta persona puede obtener una fianza. El primer punto es la familia que tiene esta persona aquí en los Estados Unidos. Si tiene hijos, si tiene esposa, eso obviamente te da más oportunidad de quedarse en los Estados Unidos y pagar tu fianza. Segundo, el juez siempre determina tu historial criminal. Entonces, si tienes un historial criminal, hay que ser honesto y hay que probarle al juez de inmigración que aunque usted ha cometido crímenes en el pasado, que en este momento es otra persona, se ha rehabilitado, no es la persona que aparece en estos récords criminales. Tercero, tienes que probarle al juez de inmigración que vas a regresar a la corte. Entonces, eso se determina en cuál bueno es tu caso. Si tienes muchos años acá, hay muchas defensas que se pueden usar para obtener la legalización en los Estados Unidos. También el juez determina cuáles son tus posibilidades de pagar una fianza, porque las fianzas de inmigración no son como las fianzas criminales. Empiezan en $1,500 dólares y pueden ir hasta $20,000 dólares, dependiendo en cómo es tu caso y cómo es tu historial criminal. Si no tiene un abogado y hay que pagar la fianza, el que paga la fianza tiene que ser una persona que tiene documentos legales. Exactamente. El buen momento es cuando el juez te da la oportunidad de quedarte en los Estados Unidos y te deja pagar esa fianza. Pero ahí es difícil. Algunas personas no saben dónde pagar la fianza. Piensan que tienen que ir a la cárcel. Y así no es. La persona tiene que ir a Burlington, Massachusetts, ahí donde está la central de inmigración, y ahí usted paga la fianza para el detenido. Tiene que tener o residencia o ciudadanía americana. Y ahí en dos horas o tres horas ellos informan a la cárcel y el detenido puede salir. Johanna, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por los que te para la policía en las carreteras? Bueno, Verónica, muchas personas vienen a la oficina o están detenidos basados en manejar sin licencia. Es el número uno arresto que vemos ahora. También muy peligroso manejar bajo la influencia del alcohol. Este es muy serio porque los jueces de inmigración lo toman muy en serio cuando las personas manejan bajo la influencia. También el tercero es la violencia doméstica. Esos son los tres arrestos más típicos que una persona es referida a un juez de inmigración o la cárcel de detención de inmigración. Importante entonces que si maneja no toma y si toma no maneja. Exacto. Entonces siempre hay una esperanza, pero hay que analizar bien el caso porque cada caso es diferente. Claro que sí. Bueno, vamos a siempre estar con una sonrisa pensando que, por favor, no hagan nada malo, pórtense bien. Si están aquí sin papeles legales, pues obviamente siempre hay una forma si no ha cometido ningún delito grave. Lo único que hay que hacer es buscar abogados preparados y honestos como Joana Herrero que está aquí con nosotros. Por eso la invitamos a este segmento de Entérate en Español. Claro, porque después de la cárcel tenemos que ver cómo seguimos el caso de inmigración y cómo al final trabajamos para legalizar el cliente. Perfecto. ¿Cómo te podemos localizar? Bueno, estamos localizados en Boston. Podemos llamar a nuestros números de teléfonos al 617-720-5200. Perfecto. ¿Y también tienes presencia en Internet? Sí, tengo un Facebook page, mi nombre es Joana Herrero. También tenemos un Twitter, Joana Herrero. Y también tenemos un website que es joanaherrerolaw.com. Perfecto. Muchísimas gracias, Joana. Gracias. Entonces vamos a despedir este segmento con el saludo de Orale con Verónica. ¡Órale! Con Verónica. Con Verónica. ¡Sí! ¡Gracias!